La condición en el Perú La hermandad de los audios Somos hermanos Y esta vez tenemos que salir De esta incómoda posición Que en el menor tiempo posible Nuestra clasificación Al mundial de la honestidad Pueda darse No vas a cambiar a un corrupto Tenemos que sacar a todos Sin duda es una tarea de todos En la que todos estamos encontrados Para poder formar y educar A las nuevas generaciones Y poder erradicar ese cáncer Que se extiende por todos nuestros países No se mueve el reporte semanal Al realizar del corte comercial Regresamos con una entrevista Con el actor Kirko Engin Gracias por ver el video